Chico, preciso a Álvarez, a González, a Román y a Bucs, por favor. Preciso que vos leas y socialices con los chicos. Juliana, ya ha dado su primer gran paso para lograr su objetivo. Soy como rancioso, quizá quiere cantar y... No, 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 no. Vamos, vamos, eh. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!